Las obras del fenomenal Leonardo da Vinci no comprenden de tiempos ni de dinero. Por la admiración que generan sus extraordinarios conocimientos en diferentes ramas, sumado a la belleza de sus obras, los más pudientes millonarios del planeta han tratado de quedarse con más de una de sus pinturas. En ese contexto, a fines del 2017, una subasta en Estados Unidos tuvo repercusión mundial, teniendo en cuenta que una persona abonó 450 millones de dólares para adueñarse de Salvador Mundi, Cristo como Salvador del Mundo. El precio récord que alcanzó la subasta causó asombro, pero también sorprendió quien la adquirió, el príncipe Bader Bin Abduya Bin Farhan al-Saud, miembro hasta entonces poco conocido de una rama lejana de la familia real de Arabia Saudita. Sin historial como coleccionista de arte ni fuente reconocida de riqueza, luego se supo que el príncipe Bader es amigo cercano y confidente del príncipe heredero, Mohamed Bin Salman. Posteriormente se aclaró que Bader, actual ministro de Cultura de Arabia Saudita, actuó en nombre de Bin Salman, el verdadero comprador. Poco después de ese evento, el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi anunció la adquisición del cuadro para exhibirlo en el Louvre local, y fijó la presentación para el 18 de septiembre de 2018, aunque la exhibición fue cancelada sin que el museo diera explicaciones. Ante esa situación, el Departamento de Cultura del Emirato no responde a las requisitorias periodísticas y, según información del diario estadounidense The New York Times, empleados del museo dicen en privado que no saben dónde está la obra. El Louvre de París, que le licencia el nombre al de Abu Dhabi, tampoco fue capaz de localizarlo. Esto generó desazón, teniendo en cuenta que se esperaba incluir al cuadro para marcar el quingentésimo aniversario de la muerte del sorprendente artista. El enigma que gira alrededor de Leonardo da Vinci continúa haciendo correr ríos de tinta cinco siglos después de su fallecimiento. Es conocido popularmente por una veintena de obras bellas y trascendentes, pero es también el mayor artista multifacético de todos los tiempos, ya que fue ingeniero, arquitecto, ecologista, músico, óptico, botánico, inventor, urbanista, físico, biólogo y poeta. Todos esos cruces artísticos y científicos encuentran eco en el más agitado de los presentes globales. En ese contexto, vale remarcar que muchas de sus obras fueron analizadas desde cientos de perspectivas, especialmente la Mona Lisa, posiblemente la pintura más curiosa y la que dejó más tela para cortar. También conocida como la Geoconda, la mencionada obra está colmada de misterios y mensajes ocultos, tales como el alienígena escondido que fue descubierto recientemente, así como por profecías apocalípticas que sólo pueden ser vistas con lupas y bajo el reflejo de luces especiales ultravioletas y lentes de visión de rayos X. De hecho, el alienígena escondido sólo se pudo ver utilizando esta clase de instrumentos que captan lo que el ojo humano no es capaz de detectar y todo indica que el mensaje que quiso transmitir el pintor está relacionado con el fin del mundo. Lo que no se puede llegar a comprender es como imaginó ese mensaje. El artista italiano dejó muchas claves secretas diseminadas por todo el cuadro de la Mona Lisa, tales como cifras, fechas, animales mitológicos en miniatura, entre otras señales que solamente las pueden captar los entendidos. Sin embargo, cuando los investigadores enfocaron su atención específicamente en los ojos de la modelo, lo que encontraron los dejó anonadados. Cuando se trata del análisis e interpretación de simbología profética y elementos de origen paranormal, los ojos encierran un profundo significado ya que esa parte del cuerpo es la ventana para descubrir el alma, la cual es la parte más interna y significativa del ser. Quien sabe leer la mirada de una persona, sabe interpretar todo, sus pensamientos, carácter, emociones y planificaciones. Tomando como referencia que la Mona Lisa es una enigmática figura, que según diversos testimonios en diferentes ocasiones parece haber cobrado vida y además siempre es muy expresiva con su mirada, los expertos en obras de arte optaron por analizar sus ojos al detalle, poniéndolos bajo el reflejo de reflectores especiales y otros artefactos de alta tecnología, acordes a nuestros tiempos, pero inimaginables siglos atrás. En ambos ojos se vislumbraron por primera vez inscripciones que se habían mantenido ocultas por demasiados años y nadie sospechaba de su existencia hasta que fueron descubiertas. Aunque lo más espeluznante lo hallaron en el ojo izquierdo, es decir, el lado siniestro del rostro, que determina el lado oscuro del alma. Es que fue encontrado un alienígena escondido, pero no es cualquier criatura, sino nada menos que un enorme reptiliano con cabeza de dragón, cuerpo de serpiente y manos como de hombre, el que en su cabeza aporta una corona que significa que se trata del rey de los reptiles. Es decir, representa la temible serpiente antigua. Todo un hallazgo que deja abierta una puerta hacia la intriga de reconocer el contacto supradimensional que este enorme artista poseía y utilizaba como recurso en forma de mensaje encriptado. Investigar, pues, es la premisa. Los saludo en la luz del conocimiento. Hasta un próximo encuentro. ¡Gracias!